bienvenidos a lo foque radio show gánate este iphone 13 pero max dale like a este vídeo compártelo y comenta que tú puedes ser el ganador participa pero aquí estamos de vuelta estamos retorno a los foques radio señores desde república dominicana en esta ocasión bueno hemos convertido aquí ya en la cabina del desamor la cabina y la silla del fucú aquí tenemos en este momento a nayelis guerrero que viene a hablar y a explicar situaciones por la cual se dejó del chino saludos cómo estás si nayeli que es una joven que ha sido acusada de hechicería de magia negra ha sido acusada de extorsión ha sido acusada de sonidista y eso que el chino no iba a hablar mal de ella y él no vino sin maldad gracias a dios que el chino no iba a hablar de ellos y me dijo loca bruja dios bruja que di que soniditas son los recién operada y que de una vez ocho titores y operar la mano de mala mujer también la señaló porque dijo que viviendo con su marido recientemente la mudó ahí lo 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 puso a dormir allá con él sí bienvenida bruja perdón nayeli hola cómo estás estoy muy bien gracias al señor tú viste la entrevista y él claro que yo la vi como la comí ok qué sentiste cuando viste la entrevista y gana de venir para acá a esa hora y que tú crees a qué hora tú la viste a qué hora la viste de que salió a mí me llega y la gente de una vez mandando te voy a encontrar el parqueo aquí con los carros en seguridad pasando así del viejo este y ahora cuando viste la entrevista en serio que sentiste en qué parte de la entrevista te enfureciste lloraste sentí de impotencia cuéntanos la experiencia real bueno mira en verdad yo no te voy a decir que me sentí bien porque es una acusación que obvio obvio todo fue una falsa que te digo cuando me enfureció bastante cuando dijo de que yo le hice de que brujería una muchacha que no es de eso pero ahora que dijo que le hice brujería ahora me dan ganas de hacer la verdad porque esa lo que era también hablando de que de un sin número de cadena y una cosa que yo ni siquiera sé de qué está hablando él vamos vamos a empezar por la parte donde él comienza a juzgarte diciendo que tú tenías tu pareja y es y la primera noche que lo conociste lo invitaste a dormir a tu casa en el apartamento donde tú vivías junto a tu pareja número uno yo no tengo ningún apartamento el que deje de estar poniendo huevo en el hogar en verdad eso se vio como muy de mujercita de él él fue muy mujercita por favor de entonces aparte él no no estoy diciendo mujercita esa parte verídica no 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 yo le estoy diciendo mujercita porque un hombre no puede salir por un ejemplo en una cabina red hablando de una mujer tú entiendes eso se vio muy poco él fue pero tú vivías ahí con tu pareja yo estoy casada tú eres casada no me digas esa vaina y lo estaba chuleando aquí el chino aquí el otro día lo que él está diciendo tiene parte de verdad yo yo desde que ella dijo mujercita digo hay parte de la verdad o hay verdad ahí se complicó la historia ok tú eres casada pero explícanos esa relación de matrimonio que tú tienes que tan compleja era o sea él que te digo era cuando se terminó no santiago no me haga por favor no pues tú tienes que explicar por qué honor oye lo que hay él vino aquí ayer y yo no sé si fue una yo no sé si fue una se me daño dos por él dice que sonido yo verdad pero yo qué necesidad tuve de venir y que es un ejemplo de decir voy a explicar lo que me pasó en mi vida no porque esas son cosas tuyas personales pero ya 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 se expuso pública entonces ahora tú explícanos como una mujer casada porque un hombre en su casa tu nombre en su casa pero yo le hice brujería no ve por esa parte corazón para ir aclarando todo vamos a aclarar ok entonces tú tienes tu pareja tú tienes yo me estoy defendiendo con la verdad pero escúchame tú tienes tu esposo actualmente que yo sí te lo recomiendo sí claro o sea ok entonces como tú aceptas venir para acá diciendo que eres pareja de él eran pareja en verdad tiene yo ajá sí que era no pareja en verdad entonces tú estabas engañando a tu esposo no porque yo no estaba con él hiciste una pausa fue para estar con el chino verdad una vaina donde donde vivía tu esposo mientras tú estaba con el chino que donde vivía estaba en tu casa estaba en tu casa está compartiendo el hogar entonces como tú metiste al chino estando con con tu esposo de pausa que no nunca fue así y cómo fue así pero explica nunca fue así pero mi amor bella él dijo aquí que él durmió en tu casa contigo y el marido tuyo al lado dice cómo fue la vaina habla claro pero él es chef ahora noche yo me tengo que reír porque eso te voy a hacer una pregunta yo no voy a mucho de eso te voy a hacer una pregunta él es un niño entonces tú me va a decir a mí por un ejemplo chino verdad chino y mi o sea sí ok que tú crees que puede pensar mí y que puede pensar chino mi amor no nos venga aquí a cuestionar no 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 lo que estamos lo que estamos cuestionando aquí somos nosotros y la que tiene que responder eres tú porque es tu honor tus ancestros japoneses quieren que tú salve el honor oye la historia donde estaba el marido en pausa tuyo que estaba así mira el marido de ella vamos frisado dale dale para chicharras ok en la casa y tú metiste el chino ya no que lo metí porque las cosas no son así por el que se quedaba ya está bien que explique esa parte que como fue como sus como se dio la situación para que el chino dormir allá él me fue a visitar y se le hizo tarde no yo les dije que no se vaya que nosotros íbamos a nosotros íbamos para una patronal que había en Lugala allá cerca. Y él se quedó. Pero entonces lo que él está diciendo es verdad. No todo. Pero es verdad lo que dijo primero. No todo. Y lo metiste en el apartamento de tu esposo. Estés con él o no íntimamente en el lugar. En su habitación. Él en su habitación. Normal. Yo en mi habitación. Ah, ok. Él estaba en su habitación y yo en mi habitación. Él estaba en su habitación y yo en la mía. En la mía. ¿Y con quién durmió tu esposa esa noche? Ah, pero yo no soy su esposa. ¿Con el chino? Tú quieres decir. Dormímosle a las tres juntos. Ok. Ah, bueno. Entonces ella dice que el chino sí durmió en la casa. Pero el chino durmió en otra habitación. Ella durmió en su habitación. Y ella durmió con su esposo. ¿Cómo tú le explicaste a tu esposo que había un chino negro? No, no, no. Mira, él no es esa clase de persona. No, no. Sí. Mira, mi amor. Hay un chino negro. Si tú lo ves salir a mía, si tú sales a mía y tú lo ves ahí, el tigre no te empante. No te empante que él está aquí. ¿Cómo tú le saltaste con eso a él? No, porque que estábamos ahí. O sea, estábamos ahí un grupo. Y lo acompañó tu esposo entonces, la patronale. Él andaba con nosotros. Tu esposo, chino. Y otras muchachas. Ok. Ok. Está bien. Yo creo que eso es mentira. ¿En el motor? No, en el motor no, en la jipeta. Algo no está claro ahí, lamentablemente. ¿Cómo terminas tú siendo novia del chino? Está bien. En ese momento, no, no, no. O sea, no. Fue después, como que fue habiendo como esa química. Yo, en verdad, me fui cosa y él también. Él dice que fue por sonido que tú estabas con él. ¿Tú lo querías a él? Ahora, yo te voy a decir algo a ti. Si hubiese sido por sonido, como él dice, él se contradice el mismo, por eso que yo a veces me quillo. Él dice que yo, o sea, él estaba conmigo porque se dejó llevar de la fama y también porque yo, o sea, estaba interesada en el sonido, ¿verdad? Esa es una parte. Pero él también dice que él estaba conmigo porque yo supuestamente le hice una brujería. Entonces, yo no entiendo. Fue verdaderamente por la fama porque se dejó llevar y porque yo estaba. Una vaina. ¿En qué momento, luego de la entrevista de aquí, de A lo Foque, bendita sea la hora, A lo Foque Divorcio Show, ¿en qué momento ya ustedes ya como que se quillan? ¿Quién se quilló? ¿Quién fue el primero? ¿Tú o él? Es que uno nunca se quilló. ¿El Foque te dijo, no, ya? No, 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 mira, no, no fue así. ¿O te sorprendió la entrevista fue? Es que ayer, ¿qué te digo? Antes de ayer, antes de ayer, él me escribe, nosotros estábamos enojados, o sea, de jamón. Por decir la verdad de que nosotros salimos de esta entrevista aquí la otra vez. Ya uno tenía problemas. Ya tenía unos problemas. ¿Y por qué? Ya tenía unos problemas, qué sé yo. Se le metió su loquera y ya comenzó a tener más y más seguidores, más seguidores, más seguidores. Claro, y ya después de ahí comenzó que era un futuro, que era este y que era otro y yo como que, ¿y ahora? ¿Y qué fue? Entonces él conoció a alguien ahí, a alguien que lo está, se comenzó también a meterle cosas, ese buen... ¿Su manager? ¿El que él se expresa que es su manager? Sí. Ok. ¿Tú crees que hay un romance entre el manager y él? No, lo que pasa es que el manager le ha dicho que, o sea, el manager le ha... Es que yo no tengo que, ¿qué te digo? Yo no soy como él, yo no tengo que estar diciendo cosas porque es que él, él se pasó, en verdad se pasó, porque yo sé cosas de él. Entonces una pregunta, corazón, ¿para qué tú viniste si no quieres aclarar tu dignidad que él la puso por el piso? tiene que defender. ¿El sentido cuál es? Porque si no cuentas nada, nosotros tampoco te podemos ayudar a defenderte. Ok, ¿por qué él dijo? él dijo que yo... Por la audiencia. Exacto. Una, él dijo que yo le hice brujería, otra dijo que dejó a la tipa por mí, donde es mentira, donde yo sé que es mentira. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque él la dejó por una situación que estaba pasando hace un año, porque él bien claro lo fue conmigo y no solamente conmigo. Él te contó de eso seguramente. Y cosas que yo no tengo que dar datos, pero que me quilla, porque él habló disparate y cosas que no eran. Porque si yo digo, si yo digo por qué se dejaron ellos dos, ¿ya va a ver bobo? Tienes que decirlo. Porque es que eso es algo que es personal de ellos, yo no tengo que meterme en eso. Yo creo que tú le metiste mucha idea en la cabeza y por eso fue que se dejaron. Y que te sacaron el grupo porque dijeron que esta tipa loca. Sí. Entonces tiene que explicar esa parte. Te llamó loca también, aquí se lo dijo. Sí, que está dedicado. Es personal. Claro, yo soy loca. Yo no lo niego, yo soy loca. Yo soy lo más loco que hay. Él dijo aquí que ustedes nunca habían estado juntos en todos esos meses. ¿Eso es verdad? 100%. ¿No estuvieron juntos en tres meses? Que vamos a estar juntos. Besitos y cosas. ¿Y por qué con ese gesto si el chino te gustaba? Supuestamente. Ahora sonido. No, no, tienen que explicarse porque miren el gesto que ella hizo. No, eso es todo de sonido. Se trata de la persona. ¿Qué tuviste en el entonces durante tres meses sin dar nada? No fue la ocasión. Quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repita tu movimiento. No, lo que me quilla, una de las partes que me enoja más es que el día que él se dejó con ella por mi culpa de que porque yo le estaba poniendo ideas en la cabeza donde yo ni siquiera a esa muchacha ni la mencionaba ni nada de eso. No hablaba de ella. No, nada, nada. ¿Y en algún momento el chino te dijo te amo? Siempre. Hablaba mentira entonces. Sí, se nota que hablaba mentira así. Ayer me di cuenta, en verdad. Pobre muchacho. ¿Tú llegaste a Manuel? Sí, yo, mira, ¿por qué tú crees que yo no quiero decir sus cosas personales? Porque yo no soy igual que él. Llegaste a Manuel, mi amor. Yo no soy igual que él. Yo no te voy a negar, claro, yo lo quiero muchísimo. ¿Y entonces tu marido? Y no le diste la... Ya, en verdad, yo no sé ni qué siento por él ya ahora mismo. En tres meses no se lo dite y lo ama. ¿Qué es lo que dices, muchachos? ¿Qué por qué el diablo es? ¿Tu marido le sigue con la pausa o le diste play ya? Mira, déjame decirte algo. Ese vale por siete. Ah, claro. Ahora, ahora sí. Ahora. Ahora no. ¿Y ahora? Me lo imagino. No, ahora, no. Lo que pasa es que nosotros las mujeres somos locas, en verdad. Nosotras las mujeres somos locas. ¿Tú le pediste perdón a tu esposo? ¿A quién? Al que tú tienes ahora. Se saboreó. ¿Tiene? Te sentaste, le dijiste, mira, mi amor, hubo un deslizio, me dejé llevar de TikTok, de la vaina. Nunca hubo nada real ahí. Me equivoqué. Sí. Es que él sabe que yo, yo soy loca. Él sabe que yo, ¿verdad? Está acostumbrado a ti ya a eso. No, no, no. ¿Qué otra locura tú has hecho antes que el chino? Ninguna. No, pues tú eres loca, tú dijiste. O sea, no quiero decir lo que en sentido de vaina, sino que me catalogan. Aparte del chino, güey. ¿Tú le has pegado a cuál no a él? No. No. Nunca. El chino. El chino. Bueno. ¿Cuenta como un cuerno el chino? Porque no hubo nada. Claro que cuenta como un cuerno. La intención está de igual. Claro, claro. Cuenta como cuerno el chino. Claro. Un beso a ella, agarre. Un besito. Un beso público. Una vaina. Si ustedes pasaban tiempos juntos y el chino tiene un motor que puede trasladarse a un sitio, un monte, una presa, un lago, ¿tú me entendieron? Un río. Una montaña. Un motel, una montaña. ¿Por qué no pasó nada? Ay, mentira. Que ¿por qué no sucedió nada entre nosotros? Por lo que ella te había dicho. ¿No te sentías segura tú? Ay, Dios. Pero si te sentías segura en venir a una entrevista a los foques y chuliarte al chino. No te entendía. No, porque si tú te fijas, yo no lo chuliena. No. Yo le di un beso normal. Ok. ¿Tú te traes un beso a Nabil así? No, a mí no. No. A mí no. A mí no. Sí, ahora me están culpando a tu Nabil. Que beses a Sandy. Ahí besó el chino ya. Que beses a Sandy a ver si se convierte como un príncipe. Oh. Oh. Oh, wow. De verdad, ¿se puede creer que una mujer ya hecha y derecha como tú? Estamos hablando del chino, un tigre que es motorista que todo tipo de pasajero ha montado en ese motor y ha vivido todo tipo de experiencias. No llegó. ¿Eh? No pasó nada. 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 No, él lo dijo y ya lo confirmó. Te lo puedo asegurar, yo te lo estoy confirmando. Entonces, mi amor, una pregunta. Él no va a decir una cosa por la otra ni yo tampoco te voy a decir otra cosa por la otra. Ok, una pregunta. ¿Qué tú buscabas en el chino entonces? En verdad, en verdad, mira, uno tenía planes. No. Lights. Tampoco. ¿Seguidores? No, eso fue otra cosa. Engancharse. La estás juzgando a ella. No, porque eso es lo que ella ha dado a entender ahora mismo. Todo el que está viendo esta entrevista. ¿Qué tiempo llevamos de entrevista ya, señores? Por favor. 15, 20 minutos. ¿Cuánto? 16. En estos 16 minutos ella ha dado tumbos para aquí y para allá con una historia inconsistente. Ella no ha sido clara, no ha sido sincera. Cuando la gente termine de ver esta entrevista va a decir esa tipa es verdad que es una loca como se autodenomina. Y perdóname, tú eres una dama. Tú tienes que venir aquí con... No es que venga a hablar mal del chino. Que se defiende por la verdad. Si no decís, mírame, yo conocí al chino en estas condiciones. Se quedó mi casa en estas condiciones. Yo estaba pasando un momento con mi esposo difícil. Y el tipo está en pausa. Hay familias y hay matrimonios que sabemos que duran hasta años durmiendo una en una cama y otra en otra cama y para la sociedad tan de que los más felices. Porque las parejas más felices de este país son las que más se presumen en las redes sociales. Que hacen las fotos de que navideña en pijama, hora y vaina y uno duerme allá en una cama sándwich y la otra duerme allá en el cuarto de servicio. Entonces, mientras tú no le pongas la seriedad y la sinceridad, no es que hable mal del chino, sino que diga la cosa como son, entonces, realmente, va a haber un vacío en cuanto a tu reputación. Que no te importe, problema tuyo. Claro que me importa. No parece. Pero es que, ¿qué sucede? Yo, o sea, mira, él... No, que conteste las cosas que el chino dijo y ya. ¿Cómo conociste al maldito chino? Ey, maldito no. Maldito no. Yo lo conocí fue en un junte. Yo lo conocí fue en un junte. En un junte. Sí, yo lo conocí. Él dijo que te operaron y que tú ese mismo día hiciste ocho ticot. No fue ese día. Entonces, acláralo, mi amor. No fue ese día. ¿Dónde vivías tú? Yo. ¿Dónde vivías? En Tamayo. ¿En Tamayo? Sí. ¿Y él vive en Villamella? En Villamella. ¿Qué distancia hay que recorrer para allá? ¿Tú sabes dónde está Tamayo? Tres horas. Tres horas. ¿Tú estás oyendo? El sur, hermanito. ¿Tú estás oyendo? Tres horas. Tres horas. Entonces, el chino cogía para allá tres horas. El día que se quedaron supuestamente en la casa, ¿cómo fue la vaina que él se quedó? ¿Dónde él durmió? Allá en la casa. ¿En qué parte? En su habitación. No tiene habitación chino. Le puso a él para que durmiera ahí. ¿Y tu esposo no tuvo problema con que él durmiera ahí? No, ¿por qué? ¿Qué te digo? Entonces, él fue a visitarme porque yo en ese momento no estaba bien. Ok. Yo me sentí bien, ¿tú sabes? Porque yo en verdad no me esperé eso. Yo no me lo esperé porque como se había, tenían un poquito, digamos que... ¿Poquito qué? Conociéndonos, al grupo, porque no era el solo. Ok. ¿El grupo se quedó entero en tu casa? No, ellos se fueron. ¿Y nada más se quedó el chino? Sí. ¿Por qué se quedó ella? Yo le dije que se quedara. ¿Por qué? ¿Qué especial tenía el chino del grupo para que se quedara? Una presa fácil. No, no, no es nada. Eso no es nada. O sea, yo le dije quédate en ese momento. Quédate en casa, el programa, ¿verdad? No, ellos se iban, se iban, eran como las seis, no me recuerdo bien. Temprano todavía. Y yo le dije, no, nosotros ya hubiéramos hablado. Tú sabes, hubiéramos hablado. ¿Te gustaba ahí ya el chino? ¿Te atraía? Ya ahí tenían, o sea, pero ella puede estar confundida. Estaba en pausa, puede ser. No, no te en pausa, porque ella dijo al principio de la entrevista que el esposo fue junto y más mujeres una patronal. Estaba todo bien. Siempre, por un ejemplo, él por ese día se quedó, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiempo tú tienes conociendo al chino? ¿Y qué tiempo tú crees que tú tienes relación? Mira, nosotros en verdad tenemos como cinco meses, digamos, cinco meses conociéndonos. Pero de relación duramos tres. Tres meses. Entonces, ¿qué pasó en esos dos meses para que tú te quilles con tu esposo? Tú no te con él. Porque ella venía recorriendo el... Tú sabes. ¿Pero en qué momento ya tú tenías un stock con tu esposo? ¿Cómo así? Explícate. Que se quillaban ante tu esposo, que no tan justo. No, pero que nunca nos quillamos, simplemente no, no, nada. ¿Por le pegaste unos cuernos en la misma casa, en su misma cara y ante el mundo? No, ¿ante el mundo qué? Porque ya yo, o sea, yo no estaba ahí. Pero, me vas a explicar otra vez, mi niña, para que tú quedes bien. Me voy a caer. Para ayudarte a ti. Me voy a caer, estoy mareado. Estás casada. Yo te veo un anillo. ¿Cuánto tiempo tú tienes con tu esposo? Siete años. ¡Ande, diablo! Señora, mira, de casada, de casada, de casada. Yo tengo dos años. Ok, tienes siete años con tu pareja. siete años. Viven en la misma casa. En ese tiempo, ustedes estaban mal, no tenías complicidad con tu pareja, conoces al chino, sí, lo metes en tu casa, duran unos meses saliendo, hablando, lo que sea, están ahí, entonces, tú ahora con tu pareja, estás junto con tu esposo. Nuevamente no. ¿Pero viven en la misma casa? No. ¿Y en qué momento tu esposo se va de tu casa? No, es que en ninguna casa, la casa de él. La casa de quién? la casa es hogar, donde sea, es lo mismo. Ok, tú te fuiste de la casa de tu esposo ahora. Yo estoy donde mi abuela. ¿Por qué te vas de la casa de él? ¿Él te bota? No, nunca en la vida. Ok, ¿por qué te vas de la casa? Por todo lo que pasó, porque que no es, no es desde ahora, ¿entiendes? No es desde ahora. Como yo aceptaba que la mujer mía tenga un chino negro, tengo que ir, tiene que ir. Es que, no, 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 eso no especifica, eso no especifica. Ok. porque es que uno no decide con quién está. La brujería, cuéntame, ¿a qué brujo tú fuiste? ¿Qué brujo del día? Entre ese tipo está loco, eh. Ay, Dios mío, mira yo voy a ir para San Juan. Eso está cuarta de San Juan. De verdad, yo voy a ir para San Juan, porque, y esa maldita lo que era, de qué cadena, qué río, de qué cadena y qué río está hablando él. ¿Cuánto costó la brujería, el chizo? Casi un millón de pesos para ese azarado. Nada, qué brujería. Tú me ves físico, yo pensaba que el embruja era yo. Es verdad. ¿Por qué? Pero, oye, ahora, pero esos fueron máximos de todos los comentarios. ¿Quién es bruja y mira cómo se ve? No, no importa. ¿Quién? ¿Quién es bruja y mira cómo se ve? ¿De qué tú estás hablando de físico? Rubia, rubia es bellísima. Rubia, es hermosa. Y es bruja. Hermosa. No, yo no llegaría ahí. ¿Y cómo? ¿Cómo? Pero, pensaste en un momento, solo una brujería chino. ¿Pero y para qué? ¿Para qué le voy a hacer brujería? No le cae, no le cae a él. ¿Tienes propuestas para hacer una brujería chino? nunca. No te has dicho nada. yo incluso anoche cuando estaban hablando, anoche estaban hablando, o sea, me decían, ayer, ¿y tú le hiciste una brujería chino? Y yo, ¿qué brujería? Porque yo todavía no le hubiera llegado bien a las entrevistas. Agarré y me escribí un brujo que vio la entrevista de mi, claro, de mi marido. Ay, tengo el teléfono, te puedo mostrar. ¿Y le respondiste a mi marido? Yo, yo no respondí nada, mi amor. ¿Qué te dijo el brujo? Me dijo, di que la mandaron, di que un misterio de esos, qué sé yo, di que lo mandaron. Que la mandaron. Aquí son vagos. No, de verdad, mira, me escribió, yo estaba asustada. Una pregunta, ¿cómo tú certificabas que era un brujo? Porque tenía la imagen de esa cosa, así con velones. Una virgen, una vaina. Una vaina. Así, una imagen con velones. Entonces yo estoy, porque me llegaron pilas de 10 ayer, y yo estoy mirando así, y de repente veo yo todos esos velones, digo yo, yo entro, normal, y yo lo que le hice un cáture fue, porque como hay tantas conversaciones para que no se me vaya a perder, dije yo, ahora que yo te he asustado de verdad. Ahora que te he asustado, porque él dijo, dije que lo mandaron, dije que es sumiterio, dije que para que aprendas respetar. Si el chino te busca, si el chino te busca. Una cosita, espérate, ¿cómo consiguió el brujo el número tuyo? No es por WhatsApp, es por Instagram. DM. De ti gran voto. Ah, por DM. Mira, yo soy un brujo, te estoy prestando mi servicio, te digo. No, no, así no. Él me dijo que acababa de ver la entrevista de mi marido, dijo. Sí. De toda la porquería que está hablando, dije que de madame, o sea, se supone que de mí. ¿Quieres convertirlo en un rano, el sapo? No, Él dijo. ¿Quieres poner a caminar de reversa? No, nada de eso. Nada de eso. Él lo que dijo fue que lo mandaron. O sea, lo mandaron esa cosa mala, que lo mandaron para donde mí, para que yo le hiciera un trabajo a él. Porque él estaba hablando de que porquería, entonces dije que estaba relajando con eso. Entonces yo me quedé como asustada, porque imagínate que una gente escribida. que güey de los brujos. Una gente escribida así. ¿Cómo tú defines entonces tu relación, todo eso que pasó con el chino, tu estadía con el chino? ¿Cómo tú vas a definir eso? Una maldita lojera, o sea, ¿Con chino? Sí, ¿Cómo tú defines eso, lo que pasó con el chino? Si todo está dañado, oye, De loco. No, yo te voy a ser sincera, yo no, o sea, yo no voy a juzgarlo a él. Él lo hizo, pero yo no voy a catalogar eso de la misma forma que él. ¿Tú entiendes? Porque cada cual tiene su motivo y sus razones. ¿Una cosa extraña cómo te hace el amor el chino? ¿Qué amor del diache? ¿Cuándo él me hizo amor a mí? Pero ni nada. Todo era cotorra. Si él te dice para volver a velar. ¿A qué? A velar. Ajá. Y arreglar las cosas, ¿tú lo aceptas? Pero ni loca, yo no vuelvo para ahí ya. Dios, perdóname, señor, no me castigue. No, es que no se puede, porque es que, eh, para mí ya eso no. ¿Tú entiendes que él te usó el atipo enfriarse con Yocasta? Yo estoy por creerlo, sí. Ajá. ¿Por qué qué? Yo estoy por creerlo, ¿por qué qué él dice que él abandona a esa muchacha por mí? Y donde él me decía a mí, un grupo de disparate de ella, aparte de eso, me explicó el por qué terminaron y por qué ella no quería estar con ella, que era una relación que venía de que fallando desde un año atrás por algo que sucedió. Entonces yo me quedo maquinando y digo, pero ven acá, ¿y cómo ahora dice que fue que terminó por mí? Porque si yo digo por qué fue que terminaron en realidad. Exprésate. ¿Tú quieres decirlo ese rato? Dilo. Yo lo quiero decir, ¿sabes por qué? Porque me da pique que él diga que fue por mí. ¿Por qué fue? Yo ni siquiera, incluso, él me llamaba por videollamada con ella ahí, hablando conmigo así. Él le montó cuerno a ella, él le montó cuerno a ella, ella se lo descubrió y por eso terminaron. No, porque cada vez que cosa le decía es un contenido, es un contenido, esos son videos, esos son videos. No, ellos terminaron porque ella le descubrió una infidelidad. No, nada de eso. ¿Y por qué fue entonces? Nada de eso. Él dice que hace años, o sea, tenían cuatro años juntos, ¿verdad? Sí. Tenían, digamos. Él viene diciendo que ellos no se llevan ya, que ya él no siente nada por Yocasta, que ya, no quieren ir, mencione el nombre tampoco, porque yo en verdad, yo no tengo nada que ver con ella, tú sabes, pero que son cosas que me llenan de odio porque él me dice a mí algo y viene aquí y dice que fue por mi culpa. ¿Yocasta le hacía brujería a él? Pero es que sé yo. No, porque él te lo pudo haber contado. Es otro que tiene que venir a explicar también. Es que yo no sé, en verdad, yo no sé, en verdad. Es lo que, ay Dios mío, tú. Él dice que iba a terminar, o sea, que iba a terminar su relación con ella porque ellos no había intentado mucharle el ripio. Ah, bueno. Ay. El bolo. Entonces él dice que fue por mi culpa donde yo ni siquiera en ese plato bailaba, donde yo ni siquiera sabía de su existencia, o sea, de qué estaba pasando verdaderamente entre ellos. Yo simplemente sabía que él la estaba pasando mal, que él estaba muy triste. Ella nunca te llegó a escribir ni a tratar de comunicarse contigo como una ex celosa. No. Ok. Bueno, ¿sabes? No, yo creo que no. Ella dice, él dice que ella, dice que nunca, yo una vez le pregunté eso a él. Bueno, si ella me escribió lo voy a decir normal como tú mismo dices. Eso es un contenido que se está tratando. Esos son videos normales. Tú sabes, por yo no dañarle sus cosas, pero que ya él venía diciendo. O sea, tú ibas a aceptar ser la amante de él. No, porque en ese momento. Porque si tú aceptas que él le diga eso de crear contenido a ella, tú sabes dentro de ti que él está diciendo no es mentira para mantenerlo a ella contenta. No, no, no me entiendes. Mira, ella una vez como que le revisó el celular a él. Entonces, ¿sabes qué? Él paraba diciéndome que te amo, mami. Un grupo de cosas. Nada, hablando normal. Entonces, yo le dije, porque en ese momento claro, él tenía su relación. Yo también tenía mi relación. Era como un noviecito, no una vaina de loco. ¿Te entiendes? Entonces, ¿te arrepientes de tu relación con él? Lo que tuviste con él. Yo no me arrepiento de nada. Lo que yo hago, yo no me arrepiento. ¿Y para qué? ¿Ya pasó? ¿De perder a tu esposo? Yo me arrepiento. ¿De perder a tu esposo? ¿No te arrepientes? Yo no lo perdí. ¿Y entonces? Él está ahí. Ah, él está ahí. Él está, o sea que él... Sí, él tiene su... Bueno, tú lo llamas y él está. Porque que... Ay, Dios mío. ¿Se está comiendo caña que esté inseparado? No, nada de eso. Entonces, ¿cómo tú dices que él está ahí? Él está ahí porque yo sé que él no me va a juzgar. Él no me va a juzgar con nada de eso. No, si yo lo llamo, si yo lo llamo. ¿Cogió clase con Yomel? No, de verdad, si yo lo llamo, él sabe bien, él va a volver. Él va a volver. Compañero de estudio. Él va a volver. ¿Qué tú le dirías a tu esposo para que él no se sienta mal? Sentirse mal. Un mensaje para tu esposo, mira, que está en la cámara. Aprovecha la plataforma. No, es que yo no tengo que dar un mensaje, así que a lo mejor lo llamo ya y se lo digo. Digo, mira, mi amor. Ok. Tú no me amas. Tú no me amas. Ay, Dios. Yo no sé, tú estás raro. Rarísimo, ¿verdad? Aquí falta una parte. ¿Cuál parte? Muchísimas partes. Hay que traer el esposo ahora. No, hay que traer el jocasta. Tenía que estar Chino y ella juntas. Exacto. ¿Pero tú quieres que nos comamos la cabina ahí? Ah, pues tú estás mal. Claro, porque con yo decir que yo... Ustedes dividen y te lo quieren... ¿Por qué le den la entrevista? O sea, tú dijiste que se fueron quillados de aquí, desde la entrevista. Él entiende que tú necesitaste protagonismo. No, cuando llegamos allá, cuando lleg... No, no, eso no, porque él estaba normal y de todo. Entonces, cuando llegamos allá fue que él comenzó a tratar con el tipo. O sea, él no tenía manager. No, nada de eso. Él estaba muy normal y de todo. Ok. Después que él comenzó a tratar con él fue que yo comencé a ver unos cambios, una cosa y yo... El mismo día que salen de a lo foque radio show, él consigue el manager. Exactamente, el mismo día que salió de aquí. No fue de que antes de venir a lo foque, no. Fue después que salió la entrevista de a lo foque. ¿Y cómo él consiguió el manager? Le escribió el manager a él. Un tipo por... Hola, quiero ser tu manager. Y ya. Oh. ¿Nunca te enamoró a ti el manager? No, él me escribía normal. O sea, para decirme que yo voy a ver un cambio, que él se va a encargar del mejoramiento de él. Y yo, bueno, yo nada más le decía, bueno, cuídalo, que le dé lo bueno. Palabras para el chino ahí, si está viendo esta entrevista. Dile primero, no hable mal de una mujer, dile. Dile eso. ¿Qué le puedo decir? Actuaste como un mujercita, como un poco hombre. ¿Se puede identificar que lo eres? Un poco hombre. Porque creo que, por un ejemplo, si tú dices que fue supuestamente un sonido, quien yo puedo creer que vino a buscar un sonido, fuiste tú. Porque cuál fue la necesidad. Tú me hubieras podido llamar a mí y decirme Nayeli, esto, esto, esto y lo otro, como supuestamente pareja que éramos, ¿verdad? Porque eso lo hace un verdadero hombre. Cosa que tú no eres. Lamentablemente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!